Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Cómo brilla fuerte y alza Si ella canta en mi garganta Mis penas más levas de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida La luz que está junto a mí Eres como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Una en un millón Eres mezcla de ternura, de ilusión Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar Cómo es que seas tú Para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel, carita de ángel Carita de ángel, carita de ángel La imaginación de tu cabeza pequeñita Es como explosión Es como explosión Que vuela como dinamita Como de tirón A cualquier problema O de solución Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que seas tú Para lograr que el mundo gira al ritmo de tu corazón No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel, carita de ángel 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 Tus manos, los brazos que encierran mi alma Tu cuerpo, que es el universo donde habitan mis miedos Tenerte, provoca la humildad de todos Arreglarte, es como el volato directo a la muerte Arreglarte, es como el volato directo a la muerte Ser superhéroe, salvar al mundo de un gran desastre Viajar a otro planeta, estará un niño es normal Y descubrir la aventura que es el vivir un día más Viva los niños, ven y ven de todas partes Viva los niños, nunca se mueve el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Porque tenemos un niño en cada uno Viva los niños, que hay que mover el amor Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y escapar dentro de una nave espacial Viva los niños, que hay que mover el amor Hacia la paz Viva los niños, chiquitos y también los grandes Viva los niños, que ven y de cualquier edad Pues siempre es niño que guarda en el corazón Una ilusión El placer de sentir, el placer de vivir La alegría que te trae, un niño al sonreír Solo piensas cantar, solo piensas jugar Está en tu corazón el mejor lugar Un niño, tú eres, busca dentro de ti Diviértete, ríe, somos felices Viva los niños, que hay en todo el mundo Viva los niños, que ven y de todas partes Viva los niños, que ven y de todas partes Viva los niños, que ven y de todas partes Gracias por ver el video. 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 ¡Ven a jugar! ¡Ven a cantar! ¡Sí! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Sí! ¡Ven a cantar! ¡Sí! Eres un insecto y hueles mal, tú eres la tarada que yo quiero más Eres un gusano triste y infeliz, delante de los niños no me digas así No soy un insecto, que enferma estás Estas pruebas, una más bruta será Familia peluche somos, toda la familia muy unida está Familia peluche es todos Mi destino ya estaba sellado contigo Y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos Nunca olvidé Tus careces las marcaron mi piel Tu voz, mi corazón En tus brazos el cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú Mi pecado eres tú Siempre te amé No, 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 no Gracias.